...del texto, en la propia lectura, Iván H. escribe que es el libro con el que él debió de haber iniciado todo su proceso creativo. Y hacen una charla muy particular junto con Jan Robben de que empezó a ser radical, como se conoce que es un crítico radical, a partir de que el Club de Roma, que es un grupo de empresarios, empieza a establecer límites del crecimiento. Pero esos límites del crecimiento se dan cuenta que tienen que ver más con la propia población que con lo que una industria, con lo que una nación propia desea como tal, desarrollo. E inclusive en las reflexiones que nosotros hacemos en los días martes en Tal Tenango, observamos que no hay una clara definición ni de políticos, ni de técnicos, ni de amas de casa, ni de escolarizados, ni de desescolarizados con respecto a qué es desarrollo. Y así para cada una de las definiciones que hemos ido buscando, algunos tienen una definición muy particular y otros dan otra completamente diferente. De hecho, desde la perspectiva del área de, digamos, de profesión de cada uno de nosotros, de los que nos desarrollamos, observamos que en cada uno de esos desenvolvimientos, desarrollo significa, por ejemplo, si estuviéramos aquí dentro del ambiente del café, desarrollo tendría que ver con el café. Si estuviéramos con el área de libros, sería con el área de vidas. Si estuviéramos con el área de pintura, dirían que el desarrollo tendría que ver con la pintura. Los arquitectos dirán que es con el lado de la construcción, los campesinos con el lado del maíz, con la siembra de los alimentos. Entonces, cada uno tiene una propia perspectiva de lo que es desarrollo y de ahí que la reflexión nos ayuda, nos une y nos permite precisamente encontrar una guía clara de lo que estamos deseando. Y sobre todo de lo que estamos deseando como círculo para los próximos 50 años, para el 2050. Y cómo es que eso lo vamos a ir expresando. La primera forma en que lo hemos ido haciendo es reuniéndonos, leyendo, invitando a más personas, desarrollando una página de internet, utilizando el YouTube para las grabaciones que se tiene la posibilidad de hacer, tenerlas disponibles porque suena reflexiones de otras personas, las escuchan, las escuchan en otras latitudes también. Entonces, hay una integración de la propia lectura. Entonces, ese despertar del que hablaba el propio Iván Inch, que a los 10 años de su fallecimiento iba a comenzar nuevamente a difundirse la lectura, se dio en un coloquio que se generó en la Universidad del Estado en el 2012. Y a partir del 2012 fue cuando yo me integré, Marco también más o menos por ahí en ese tiempo. Y bueno, vamos haciendo que vaya creciendo poco a poco. Buscamos que lleguen más personas, que si no es posible tener los libros como tal por un editor, porque no es sencillo decir, voy a invertir una cantidad que se le fija en un libro, pero sí, por lo menos los que ya están publicados, visitados en internet, tenerlos disponibles. La página que estamos utilizando es www.lecturaivanginich.galeon.com y ahí tienen las ligas para el Facebook, para el YouTube, para si lo quieren solamente escuchar. Entonces hay formas. E incluso, por ejemplo, Marco, que hace su difusión de su tema a nivel nacional y que a veces está aquí en Morelos, a veces está en Chiapas, a veces está en Oaxaca o en Hidalgo o en el Instituto Federal. Lo que él ha hecho es que cuando está afuera participa en la propia lectura por medio de una plataforma que también tenemos que se llama TeamSpeak. Entonces nosotros colocamos, así como está ahorita la computadora, nuestra encendida, con el programa encendido y él desde su propia computadora, entonces el turno que le toca a él, el oprime un botón o según cómo configura su computadora y lee como si fuera parte de esta mesa. Aunque el propio Ivan Ilich y en este caso Jan Robert, que es la persona que ha estado más cerca de Manilus y de todos los que estamos integrados, no están muy afines estas cuestiones tecnológicas. Ahora hemos visto y el propio Jan nos da como que esa oportunidad de decir, ¿saben qué? Sí le veo potenciar como para hacer llegar la lectura a más personas. Entonces lo estamos haciendo, lo están entendiendo poco a poco algunos, otros ya se están volviendo más a diestros en el sentido de manejo de la propia computadora, algunos con el teléfono. Entonces hay diferentes medios para poder acercarse al propio círculo, a la lectura o a los que estamos haciendo la misma lectura. La dinámica es como sigue para la lectura. Ahorita, bueno, vamos a tomar este que es el niñedo del texto, que es la etología de la lectura, un comentario a Didas Calicón de Tiempo de Santín. Es una lectura de un amigo de Iván Ilich del siglo XII. Es algo curioso, pero él dice que era su amigo, pero en la reflexión. Entonces cuando él quería expresar algo directamente ya de forma reflexiva y traducirlo al libro, como que se sumía en una especie de meditación, de oración, de acercamiento, para ver qué era lo que estaban haciendo en ese momento, qué era importante y qué era importante que él expresara para la sociedad que él estaba viviendo. La sociedad que a él tocó y dijo muchas hipótesis que vamos encontrando en las lecturas, hipótesis en donde dice prácticamente, de manera coloquial, ahí hay un hoyo y te vas a caer. Lo estoy diciendo de manera coloquial, ahí hay un hoyo y te vas a caer. Entonces él dejó las hipótesis clarísimas, ahí hay un hoyo y se van a caer. Y hemos caído y caído y caído en esos hoyos. Entonces lo que estamos haciendo es recetatando esas hipótesis, contra ponerlas, contra lo que está en la sociedad y de qué podemos hacer como tal para encontrar esa no unificación, porque sería muy complicado, pero sí por lo menos que nos acercáramos a lo que queremos como desarrollo y poder trabajar como tal y que no vengan otras personas como ahorita en las temporadas políticas que vienen y quieren hacer y deshacer con magia, con palabras falsas, y al final pues no queda nada. Entonces nosotros lo que sí queremos es ser primeramente lectores. Una vez que leemos, reflexionamos, hacemos comentarios y posteriormente pues la idea es poder ir agregando ensayos a esa misma plataforma, porque escolarizado o no escolarizado, investigador o no investigador, todos tenemos esa capacidad de reflexionar, a lo mejor no siempre de escribirlo en el papel, pero si estamos en grupos, o sea, puede haber uno que sí lo haga, ¿no? Entonces, entre la reflexión grupal se puede lograr precisamente un buen ensayo para poder expresarlo, publicarlo y que otras personas lo vean. Y siempre usamos como referencia a estos textos. Por ejemplo, aquí, aunque hablan del de Hugo de San Víctor, en la lectura ustedes van a ir encontrando esa riqueza. Y, por ejemplo, desde mi caso, yo les preguntaba a los compañeros lectores cuál era la idea fundamental de la escritura de Iván Inch. No me la respondieron al principio. Y recientemente de que se integró el doctor Maximino Gómez, que fue prácticamente el amigo los últimos 20 años de Randy Inch, y era la persona a la que le confiaba su salud, si Iván estaba en Europa, por decirlo así, y tenía alguna afección que se sintiera mal, entonces él le hablaba inmediatamente al doctor Max, y le decía, ¿sabes qué? Tengo esto y me quieren dar esto. Tú, ¿qué dices? Lo pruebas. Entonces ya se intercomunicaba con el médico que lo quisiera tratar en su momento, y así era como lo mantenía. Él, afortunadamente, también es una valiosa oportunidad de reflexión y de conocer de cerca la parte amistosa de Iván, y por el otro lado, la parte reflexiva e histórica con Jan Robert. Entonces se va complementando cada vez más la situación. Entonces, voy a abrir el libro, empezamos con la introducción, leo un párrafo, después lo voy pasando, y lo vamos leyendo, y si surge algún comentario al respecto, lo reflexionamos aquí, y desea que lo hagamos, no sé, 20 minutos, 30 minutos el tiempo que ustedes tengan la oportunidad para que vayan conociéndola ahora. Recordamos que a las 5 va a haber la presentación de un libro. Sí, sí, sí. ¿Esta actividad cuánto le... Ah, ahora... ¿Media hora a las 5? Media hora, pero si queremos más... Ajá, ya, ya ustedes decimos. Entonces voy a comenzar con la introducción. Este libro conmemora el nacimiento de la lectura escolástica. En él, se narra el surgimiento de un enfoque hacia las letras de George Steiner, denominada libres, y que elegítimo durante 800 años la perpetración de las instituciones escolásticas occidentales. La cultura libresca universal se convirtió en el núcleo de la religión secular de un indooccidente y la escolarización en su iglesia. La realidad social occidental ha abandonado ahora la fe en la cultura libresca del mismo modo que ha abandonado...